Con esta información, los representantes de los centros de diversión nocturna y de los locales de venta de licor de Guayaquil pidieron, entre otras cosas, que se intensifiquen los operativos contra los establecimientos clandestinos y que se extiendan los horarios de atención en sus negocios. Eran los dueños y trabajadores de los bares, discotecas, nice clubs, cantinas, minimarkets, barrio de la tolerancia, entre otros, quienes se reunieron para pedir una sola cosa. Podemos trabajar, nada más, libre de extorsión, libre de problemas, malos operativos. Y dentro de esto, insistieron en solicitar al ministro del Interior revé al tema de los horarios establecidos para cada uno de estos locales. Por citar un ejemplo, solamente las licorerías podemos funcionar desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Siendo negocios como las gasolineras, pueden trabajar 24 horas. Lo mismo pasa con los compañeros de las discotecas. No les hacen validar el permiso de funcionamiento de turismo. Pero además, tuvieron otro pedido, que quizá fue el más importante. La azura definitiva a esos lugares clandestinos que dan nuestro establecimiento, nuestro negocio. Transcurrida la reunión en la que expusieron estas inquietudes, llegó el intendente de policía del Guayas. La intendencia no está en su contra. El fin de semana pasado, el viernes pasado, presentamos un proyecto muy interesante para ustedes. Se denomina Farra Segura. Y Farra Segura se basa en cuatro postulados de seguridad. Seguridad en el consumo de licor. Seguridad en el retorno de sus casas. De esta forma, el funcionario se comprometió a mediar. Vamos a solicitar que los representantes del Ministerio del Interior se sienten con ustedes. Y la convocatoria va a ser desde la propia gobernación del Guayas, pero con su petición. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.